Aunque los bumongues se siguen sorprendidos por las altas temperaturas inusuales que se han registrado en los últimos días, las autoridades aseguran que deben estar preparadas porque las lluvias llegarán en cualquier momento. Aquí en Bucaramanga y el área metropolitana hemos sentido unos fuertes calores, inclusive en Semana Santa nos habían dicho que se podía presentar algunas lluvias, pero por ahora no nos ha llegado la nubosidad, pero que nos va a llegar, nos va a llegar. En los últimos días se han reportado temperaturas que superan los 30 grados centígrados, entre 4 y 5 grados por encima del promedio en la capital santandreana. Ya en varios departamentos se ha empezado a llover, en la parte central, en lo que es la capital de la República, el altiplano cundiboyacense ha llovido también ya fuerte y esperamos que la nubosidad llegue a nuestro territorio y debemos prepararnos para afrontar la temporada de lluvias que vamos a tener aquí en estos meses, de abril y mayo. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la comunidad en general para que sea preparada porque las lluvias podrían causar daños. Se va a cumplir, los pronósticos de LIDEAN se van a cumplir, va a llover, como todos los años, se saben que los meses de abril son lluviosos, el mes de mayo también es un mes lluvioso y en cualquier momento nos va a acompañar ya la nubosidad. Por su parte, LIDEAN asegura que el asunto de las altas temperaturas en esos días de abril es relativamente normal.